Haciendo lo que me recomendó mi sugerida es hacer una lista Y después voy a tickear a la vista Y al fin Hoy día es uno de esos días donde Tengo ganas de no hacer vlog Y como que siento que no tengo nada que hablar No tengo nada que hacer Y no tengo energía tampoco Para crear un panorama Para que sea como Drenido para compartirlo con ustedes Y me he dado cuenta que eso pasa Porque hay gente Que puede hacer como Pasar de una tarea a otra muy rápido Y eso es como, es lo mejor Si tú puedes hacer eso Las zorras de envidio porque yo no puedo hacerlo A mí una tarea me drena energía Me enfrento a la siguiente tarea Como con la energía más abajo Más mermada Entonces Tienen que ver como Las administran a la energía tal vez No sé Estoy buscando el porqué Para poder arreglarlo Mientras he encontrado esta forma De poner rec y grabar Funciona Pero aún así La inercia es mucho más grande Para romperla Eso Son, no sé Son como van a ser las 6 de la tarde Y recién estoy grabando algo Pero Me acordé que estábamos En la casa de mis viejos Y tengo Entre comillas Un par de tesoros Que no están muy bien cuidados Quiero mostrárselo Mankintouch Plus Es el año Pero esto Lo que me ha dado la atención Le ha ido a una pila Aquí No sé por qué Está el cable Telefono La impresora Sonido El mouse Cacha la entrada El mouse Este es un Macintouch SD30 Este es de los 88 Pequeñines Cuando tenga auto Me lo voy a llevar a Santiago Pero por ahora Tengo que dejarlo acá Otro día voy a venir a cachorear A ver que me puede salir Ya es hora de Empezar a ordenar las cosas Así que Sacaré mi inventario Para asegurarme Que no se me quede nada Descubro guardado La ropa exterior Y los dos cargadores Pila Tarjeto CD Calera Y cuenta con el computador El calor no está guardado El solete está guardado El cepillo evidente está En el baño Computador La llave de Santiago La tengo en el El bolsillo La llave de Valparaíso Están guardadas El Minotripody Está con una cámara Y el pijama Ya está guardado Ya, chao Ay hermano Chao ¿Por qué voy a salir en el vlog sin pijama? En todos los vlogs salgo con pijama Gracias por todo Te quiero mucho Yo también Ay, ay Ay, que estoy débil Es que me veo diferente Porque No sé Como que ya no fuera su hijo Dice Claro Me veo Se ve como grande Claro Como un adulto Como un adulto Grande Como que no fuera mi hijo ¿Cachai? Mira, no, chiquitín caco Lo veo Lo que pasa es que como vivía conmigo Era mi niño Mi niño Mi niño Y ahora es como Cepa Ahora pasó de ser Ya no es el niluco y es un Max Steel Un Max Steel Un Max Steel Un Max Steel buscándome Lo he hecho de editar un poquito 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 Lo he hecho de editar un poquito